Bacalao escabechado en microondas. Ojito al truco que os vamos a enseñar con este escabeche express. Primero ponemos el laurel, el romero, los granos de pimienta y el pimentón ahumado en una bandeja o molde, lo que mejor nos venga. Añadimos el vino blanco, el vinagre y el aceite de oliva en proporciones prácticamente iguales. Agregamos los ajos chafados y con su camisa la cebolla cortada en juliana y la zanahoria en daditos. Removemos para mezclar jugos y verduritas. Agregamos sal, tapamos con papel film y lo metemos al microondas durante 10 minutos a su máxima potencia. Mientras, salamos los lomos de bacalao y les quitamos las espinas. Cortamos en tacos gruesos y reservamos. Cuando hayan pasado 10 minutos de cocción del escabeche más 5 de reposo, sacamos. Le quitamos el film con cuidadín porque quemará mucho y el vapor es peligroso. Metemos dentro los trozos de bacalao y mezclamos bien con las verduritas. Volvemos a tapar con film y de nuevo al microondas, esta vez a potencia media, a 360 vatios durante 2 minutos. Luego lo dejamos reposar y que se temple. El escabeche está mucho más rico de un día para otro, si te puedes aguantar. Y mientras, vamos con la ensalada de acompañamiento. En un bol grande ponemos la escarola cortada, trocitos de manzana y granos de granada. Para emplatar, servimos la ensalada. Añadimos las verduras del escabeche y su jugo. Coronamos con los trocitos de bacalao y ¡tachán! ¿Mola o no mola este escabeche? ¡Buen provecho!